Cuando se inicia la mitosis, la red de cromatina nuclear se va condensando y da lugar a la aparición de los cromosomas. Tanto la cromatina como los cromosomas están formados por proteína y ADN, con lo cual tiene la misma composición pero distinta forma. Cada cromosoma se compone de dos cromatidas unidas entre sí a través del centrómero. Tras su aparición, los cromosomas se curvan y el núcleo se divide en dos, conteniendo cada uno la mitad de todos los cromosomas. Luego, los núcleos se separan y en la parte final de la mitosis se divide el citoplasma, dando por resultado dos células hijas con la misma carga genética que la célula madre. La mitosis consta de cuatro etapas, profase, metafase, anafase y telofase. El proceso sucede en forma continua, sin detenerse. En la etapa de la profase, la carioteca desaparece. Los cromosomas se condensan y engrosan haciéndose visibles. Y los centriolos se dirigen a los polos opuestos. En la metafase, se forma el uso acromático que une a los centriolos. Los cromosomas se disponen en línea recta en el plano ecuatorial de la célula, con los centrómeros unidos a una hebra del uso acromático. En la etapa siguiente, la anafase, los centrómeros de cada cromosoma se dividen. Las cromátidas de cada cromosoma se separan y se desplazan hacia los polos opuestos a través del uso acromático. Hacia el final de la anafase, comienza a dividirse el citoplasma. Por último, tenemos la telofase. En esta etapa, cada cromátida se agrupan en los polos opuestos y son cada vez más difusos. Desaparecen los centriolos y el uso acromático. Comienzan a formarse la membrana nuclear y el nucleolo. El citoplasma se hace más estrecho a la altura de la placa ecuatorial. Finalizando la explicación de la mitosis, empezaremos a hablar ahora de la citocinesis. La citocinesis es la última etapa de la fase M, donde el citoplasma se va estrechando a nivel de la zona ecuatorial hasta que se divide y quedan formadas dos células hijas, que han de iniciar el periodo de interfase con el objetivo de crecer y comenzar a reproducirse.